Es hora de comer. ¡Yum! ¡Papá es el mejor! ¡No toquen los malduggets! ¡Torn me off! Exploren sus emociones con Cajita Feliz y los juguetes de Intensamente 2 de Disney y Pixar solo en cines. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Yo soy Octo. Bienvenidos al canal de los juguetes de la Cajita en un directo con motivo a la colección de Intensamente 2 que es una película de Disney y Pixar que ya estuvo, no, más bien sigue vigente todavía en los cines y bueno, es una colección que estuvo en McDonald's en la Cajita Feliz. Hoy en día ya tenemos la colección de Minions, ya está iniciando apenas en esta semana y bueno, pues ya se han dado ya las primeras figuras. Hoy en día ya puedes encontrar hasta 5 figuras en los restaurantes de McDonald's y bueno, pues yo poco a poco he estado pues adquiriendo cada una de ellas para más adelante estar haciendo el unboxing de estas figuras y una vez que ya hemos terminado también de realizar el unboxing de cada una así como lo hemos hecho con Intensamente, estaremos haciendo el evento para suscriptores y recuerda suscribirte al canal, darle like a los videos, comentar para poder participar en los eventos de suscriptores en donde estaremos regalando las colecciones completas y a los ganadores, las estaremos haciendo llegar hasta su domicilio, ¿vale? Bueno, pues el día de hoy toca turno, hay una figura que me falta todavía por mostrar de la colección de Intensamente y que bueno, no podía dejar pasar porque es un personaje que también es muy importante dentro de la película y bueno, pues también es importante que le demos su espacio dentro de todas las figuras que hemos mostrado y bueno, fue apenas el día de ayer que me dije me está haciendo falta una y bueno, yo creo que por eso andaba muy muy triste porque no le habíamos dedicado un video y bueno, pues el día de hoy le hemos dedicado un video exclusivamente a esta figura y esta figura, pues como lo he comentado, estaba muy triste y bueno, pues es nada más y nada menos que tristeza bueno, pues hoy toca hacer el unboxing de esta figura de tristeza y bueno, pues él aquí la figura de tristeza y bueno, pues él aquí, bueno, pues él aquí Gracias por ver el video. Quiero enfocarla bien para que también me pueda hacer la miniatura de este video. Pero me está costando un poquito de trabajo. Vale, creo que ahí está. Bueno, pues esta es la figura de tristeza. Y ya sería la figura número 10, la última que estaremos mostrando en este canal de esta película de Intensamente 2. Y bueno, pues ya para darle paso a la nueva colección que tenemos ya vigente hoy en día en los juguetes de la cajita que son los Minims. Y bueno, pues esta figura también viene con su base para lanzar los discos. Y bueno, pues esta es la figura de tristeza. Y también viene con sus discos para lanzar. Y esta ha sido ya la figura número 10 de esta colección de Intensamente 2. Y que bueno, ya la siguiente semana estaremos haciendo la trivia de la película de Intensamente 2 para poder encontrar al ganador o ganadora de esta colección. Y bueno, más adelante, en el mes de julio, bueno, se vienen ya eventos muy importantes, ¿vale? Se viene el evento de Intensamente y se viene el evento de Pokémon Karts, ¿vale? Así que muy atentos al canal porque estaremos haciendo ya las dinámicas para poder regalar esas dos colecciones. Y también estaremos dando ya, también me estaré dando el tiempo para hacer el video de los ganadores del evento de Chupa Chups, del evento de Legend McDonald's y del evento de... No creo que está ahí, ¿verdad? Bueno, solamente hemos tenido dos eventos en el mes de julio también tendremos dos eventos más que serán Pokémon e Intensamente, ¿vale? Los Minions, bueno, sí, los estaremos también regalando. Son 10 figuras. No, no, no. No sé. La película de mi villano favorito 4. Y bueno, pues obviamente les estaremos dando a la semana dos figuras, un unboxing de dos figuras. Y que bueno, pues una vez que hayamos terminado también de hacer el unboxing, estaremos haciendo más adelante el evento para suscriptores. Así que muy atentos al canal, recuerden, ayúdenme a hacer viral en los videos porque si me ayudan, estaremos regalando más adelante lo que son estas colecciones a los suscriptores del canal. Por lo que es muy importante que también estén suscriptos para poder participar, ¿vale? Ese será uno de los requisitos muy importantes y más adelante estaremos haciendo las trivias para poder encontrar a los ganadores de estas colecciones. Pues hasta aquí el directo del día de hoy. Muchas gracias a todos los que se han unido, a todos los que han comentado y nos estaremos viendo próximamente en un nuevo directo para la colección de mi villano favorito 4. Yo soy Octo para el canal de los huetes de la cajita. Muchas gracias y hasta siempre. Es hora de comer. ¡Yum! ¡Papá es el mejor! ¡No toquen los McNuggets! ¡Son míos! Exploren sus emociones con Cajita Feliz y los juguetes de Intensamente 2 de Disney y Pixar solo en cines. ¡Suscríbete al canal!